Hola, bienvenidos a Ideas Geniales. Con la llegada de esta estación radiante, nuestro objetivo es crear un espacio acogedor y lleno de vida que invite a disfrutar del aire fresco y el canto de los pájaros. Imagina un porche que se convierta en un refugio encantador donde puedas relajarte y recibir a tus invitados con una sonrisa. En el video de hoy, veremos 70 hermosas ideas de decoraciones de un porche delantero para la primavera. Si te gusta la arquitectura, la decoración y el paisajismo, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Cada semana actualizamos el canal con nuevos videos. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos por seleccionar muebles cómodos y funcionales que se integren perfectamente con el entorno. Optamos por una combinación de muebles de mimbre o ratán, que añaden un toque natural y rústico. Un par de mecedoras con cojines suaves y una mesa auxiliar de madera proporcionan el lugar ideal para disfrutar de una taza de té o de una buena lectura al aire libre. Para realzar la belleza de la primavera, añadimos toques de color a través de textiles y accesorios. Cojines decorativos con estampados florales, mantas livianas y una alfombra tejida en tonos pastel aportan calidez y alegría al espacio. Además, colgamos cortinas ligeras que ondean con la brisa, creando un ambiente etéreo y romántico. No podemos olvidarnos de la vegetación. Incorporamos macetas y jardineras con una variedad de plantas de temporada, como margaritas, petunias o begonias, para infundir vida y frescura al porche. También colocamos algunos faroles y velas aromáticas para iluminar suavemente el espacio durante las noches primaverales y crear una atmósfera aún más mágica. ¡Suscríbete al canal! Para completar la decoración, añadimos pequeños detalles que personalizan el ambiente. Un cartel de madera con un mensaje de bienvenida, una cesta de mimbre con mantas extra para los días más frescos y algunos adornos decorativos como jarrones de cristal con flores frescas dan el toque final y hacen que el porche sea verdaderamente acogedor y encantador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.